Es un poquito lo que pasó la tarde del viernes y el cambio de timón. Dale, Bremel. Lucila Córdoba es el nombre de la jueza. Karina, que el viernes citamos acá. Primero acatamos la cautelar, claramente estuvimos a derecho. Pero luego en uno de los cortes empezamos a hablar todos. Recuerdo, recuerdo a Damián Rojo, Diego Esteves. Y en un momento Diego empieza a leer el cuerpo de esa cautelar. Y era inconsistente con lo que se llama el derecho a la información y a la libre expresión que chocaba de frente con lo que la jueza decía o pretendía salvaguardar. Exactamente. Ahí estás viendo la nota que no te pudimos mostrar el viernes porque teníamos puesta la cautelar. Porque estábamos furiosos, sí, así ladrando como Oliver. Furiosos con que no podíamos mostrarte la nota. Ahí Oliver la encontró por la calle, la corrió a Bárbara la nata y Bárbara algo, algo dijo. Cosa que no pudimos compartir con vos el día viernes. Enseguida te vamos a mostrar eso. Pero además tenemos una información de ultimísimo momento y es nada más y nada menos que la palabra de Elba Marcovecchio. A ver, Cari, es la palabra de una mujer que está destruida, que está devastada. Estuve un rato largo hablando por teléfono y pocas veces me tocó desde lo periodístico hablar con alguien que se quebrara tanto que empezara a decir una cosa y no podía terminar de hilvanar una frase por lo que está pasando en todo sentido. Me anoté algunas cosas mientras pude porque es una mujer que además de todo tiene miedo. Tiene miedo por sus hijos, tiene miedo por su esposo y tiene miedo por ella misma. Sí, ahora también me imagino, se me ocurre que también le debe haber dado miedo lo que generó esta medida que de alguna manera pidió ella a la jueza, ¿verdad? No la pidió ella y se recontra el encargo de decirme esto y dejármelo claro. Se presentó ella con sus abogadas ante una jueza que luego de esa reunión dispone esa cautelar. Por lo tanto, uno más uno suele dar dos y si lo que se estaba promoviendo y viendo... No es lo que dice Elba. Perdón, termino. Eran audios e imágenes internas del departamento de Jorge Lanata, claramente que la parte más afectada iba a ser la parte de ella. Bueno, ella te dice todo lo contrario y es la palabra de ella y dice que cuando llegó la jueza ya había presentado algo anterior. De todas maneras, te digo que esto, si bien fue el motivo por el cual le escribí a Elba, yo pensé que me iba a denunciar por acoso porque estuve todo el fin de semana y de hace varios días insistiéndole mucho... Sin embargo, te respondió y hay un par de frases textuales que quisiera que leas. Me respondió y te digo que me dio todo un giro, digo que quedó casi en un segundo plano esto. ¿Quién empezó el bozal legal? Porque realmente... Discúlpenme, yo voy a partir de una base. La ley argentina no contempla ningún bozal legal. El que hace y habla de bozal legal está hablando de boludeces. ¿Saben por qué? Porque si a vos te denuncian con respecto a un bozal legal, vos estás a derecho de presentar ante el juzgado justamente un reclamo y el juez tiene que dártelo el reclamo porque no te puede poner ningún... Pero acá llega una orden judicial de que no se podía hablar del tema. Pero ¿por qué? Porque alguien hace una presentación y la jueza tiene la obligación de tomarte la denuncia. O sea, ahora, cuando vos vas y reclamas y decís, señor, no corresponde, entonces te aplican, señor, tiene razón, y te devuelven la palabra. Luis, perdón. Porque no se puede presumir un delito cuando no se comete. Pero coincidís entonces... ¿Cuál sería el delito? Injuria y calumnia. Ninguno de los dos se había perpetrado. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple. Porque nadie pecó de eso. Totalmente. Pero coincidís que alguien había pedido entonces. Alguien pidió y la jueza se hizo eco de eso, pero si la jueza no quiere, no te dé un carajo, porque si la Nata está en su sano juicio, si está en su sano juicio, toma la decisión de la Nata. Bueno, eso fue lo que pasó el sábado. Sí, a ver, a ver. Eso fue precisamente lo que pasó el sábado, porque el sábado hubo una junta en el hospital donde, digamos, los médicos que se presentaron y ahí descubrieron, y el propio, según la información que surge, obviamente, dijo que siempre hay una forma de responder. Siempre hay una forma de responder. Igual, perdón. A partir de ahí, se levanta el gozal legal. Totalmente. Preparame, enseguida estoy, Pochi, preparame los textuales del Ban Marcovecchio. Impresionante lo que dice la esposa de la Nata. Sí, Pochi, dale. No, quería decir que mientras que exponía a las hijas de la Nata y a sus exmujeres, no estaba llorando, sino que filtraba información. O sea, me parece que está llorando porque ahora quedó demasiado expuesta. A ver quién expuso a quién, ¿no? Y quién empezó, por eso digo, es para discutir y cada uno tendrá en su contacto. ¿Pero qué es un tema? ¿Judicial o ético? Pregunto. ¿Judicial no es? Es ético. ¿Por qué? Es ético. Hay un tema que dice, mirá lo que está haciendo la esposa de... Eso es una cosa. Pero judicial es el que nos prohíben hablar a nosotros. No, no, puede ser el problema si yo en mi casa me meto la lapicera de... No, no, no. No, no, no. Luis, no es el tema. Ninguno. Las hijas de la Nata están pidiendo que se investigue primero, que ellas tengan posibilidad de opinar sobre los tratamientos médicos de padre y que se investigue si la administración incurrió en algún tipo de dolo hacia los bienes heredables. Pero discúlpame, ¿por qué se tiene que hacer si la Nata tiene su sano juicio de acuerdo a la jueza? ¿Por qué se tiene que decir si le tienen que hacer o no los tratamientos? La Nata, la pregunta, chicos, la pregunta es ¿por qué se tiene que hablar de esto si está vivo? Totalmente. O sea, ¿por qué se tiene que estar hablando de división de bienes o de objetos si está vivo? No solo está vivo, no solo está vivo, sino que dejó una orden firmada, dejó un poder firmado. El tema es la insolvencia, chicos. Y ese poder es un timón que maneja... Es la verdad, es contala como quieras, pero el poder no tiene algo. Sí, Pochi, dale, Pochi. No, que uno no se puede olvidar de... O sea, yo cuando tenía a mi papá internado decíamos entre todos, vos no podés dejar afuera a las hijas porque tenés su poder. Sí que podés. No, poder no, porque si es una familia, si vos ensamblás una familia y te sentís parte de una familia, decís, chicos, ¿cómo hacemos? ¿A dónde lo mandamos? Pero son iguales de otras madres. Espera, 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 porque es momento del primer textual. Hay un textual que responde a lo que dice justamente Pochi de Gossipiame. Exacto, Pochi de Gossipiame. Vamos, Damián, con esa frase que es demoledora, que habla de las hijas de la nata. El primero de los textuales que me conmovió, que se lo hice repetir dos o tres veces porque pensé que se estaba confundiendo. Y le digo, ¿pero yo puedo contar esto que estoy hablando con vos? Sí, me dice. Las hijas de Jorge me quieren ver muerta. ¡Pues nada, chicos! Esto es lo que dice Elba Marcovecchio y que está convencida. Y además cuando yo se lo repregunté, me lo confirmó diciendo, me lo dijo un montón de gente. Un montón de gente me vino a decir... ¿Pero qué es una negra de 16 años? Igual es una acusación, es una acusación gravísima. Es una grave acusación, perdón, es una grave acusación. Pero también del otro lado, de parte de la presentación que se hizo, también hablan de que Elba le llevaba cosas dulces, que le hacían... Pero es ridículo eso, es ridículo. ¿Qué hace? ¿No va a llevar torta de maru botán y lo va a obligar a comer eso? Pero, Damián, está en una presentación judicial, no lo estoy diciendo yo. Pero es un cuento de nene de cinco años. Pero a la data le vas a decir... La presentación judicial es una presentación que hago yo de manera unilateral. Y el juez es el que tiene que determinar si te da lugar o no. Perdón, perdón. Pero yo te denuncio a vos porque tenés casos en los pies, ¿entendés? Y vos a lo mejor no los tenés. Y no por eso, porque yo lo digo, es cierto. Pero es una presentación judicial. Les hago una pregunta. ¿Diego Armando Maradona podía tomar alcohol? No, no. No debía. ¿Tomaba alcohol? No debía, podía. ¿Tomaba alcohol? Tomaba alcohol y tomaba droga, las dos cosas. Sí. No debía, pero podía. No debía, pero lo hacía igual. Perdón. Están muy bien. Los familiares de Maradona estaban con droga, fumaban. ¿Cuántas veces? No, perdón, perdón. No pudo haber pasado lo mismo. No pude estar pasando lo mismo con la Nata. No, la Nata tampoco pude fumar. Pero antes las criticaban cosas dulces. Pero las hijas de Diego fueron muy criticadas. ¿Puedo sumar algo? Perdón. Dale, dale. Qué hábil declarante es la señora Marco Vecchio, que no dice, me quieren matar, lo que sería la posibilidad de un delito, sino que dice, me quieren ver muerta. Hay juegos dialécticos donde nos vamos a perder de uno y otro lado. ¿Te olvidas que es abogada? Olvidate, no olvido. Pero claramente. Y además se está usando el derecho que tiene como esposa. Como esposa. Esa esposa le gusta a quien le guste. Entonces se puede meter en la caja fuerte, llenar la lapicera, la bombacha, el corpillo. No, pero eso no tiene que ver cuál es el problema. El derecho al 100% tampoco. Pero la imagen... Sí, que le da el derecho al legal y el derecho al poder. Perdón, Damián. Tiene dos derechos. La imagen genera un debate moral. La última esposa. Esto pasa con muchas personas que tienen varios matrimonios. que van a recibir partes iguales, esperemos, dentro de muchos años, cuando Jorge no esté. Esperemos que sea 20 años después de todo este momento. ¿Puede insolventar a su marido en perjuicio, estoy preguntándolo, en perjuicio de sus hijas? Que seguramente habrán estado algunos años más al lado del padre, más que Elba. Pero ese planteo está mal, Luis. ¿Sabés por qué está mal? Está mal para vos, para mí está bien. Pero te voy a decir por qué. A ver, y esto no me lo dijo Elba y tengo miedo que se mezclen cosas, porque algunas son información que pude averiguar hablando con un montón de gente y otras lo que me dijo Elba. Y si en alguna internación anterior de Jorge, cuando Elba ni siquiera estaba, le faltaron cosas y Jorge pidió expresamente que guardaran cosas para cuidarlas. Ah, espera, espera, parece entonces que está muy tendido con Elba. Pero ese es un supuesto. Un segundo, un segundo, un segundo. Hay más textuales de Elba Marcovecchio que enseguida Damián Rojo va a estar contando. Pero quiero compartir con ustedes un segundito de la nota que consiguió Oliver Quirós con Bárbara Lanata, la nota que no te permitió la justicia. La noticia, ven el día viernes, ¿qué pasa? Muy bien, Oliver. Muy bien. Oliver, con la alianza, le tiró toda la mentira a Moritán, porque dijo, sí, estoy bien, estoy casado de papita dos días después, sale a decir que se va a separar el día 20. Muy bien, Oliver. Fantástico, fantástico. Ahora estamos con la nata, después vamos con la papita. Vamos, dale, poné la nota de la nata. Dale. Bárbara, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No, no, no voy a hablar. ¿Saber cómo estás? No, no, no voy a hablar. ¿Puedo ser? No, no puedo hablar. Es que no puedo hablar por el abogado, no puedo. Que no puedo hablar por el abogado. No puedo. No puedo hablar por el abogado, no puedo. ¿Pero cómo estás vos? ¿Cómo estás llevando estos días? Bien, pero no... ¿Saber de vos nada más? No, no, no voy a hablar, no puedo. ¿Pero hablar de vos? No, no quiero. ¿Pero hablar de vos? No, no quiero, no, no quiero. ¿Cómo estás transitando estos días? Con mucho respeto, Barbie, solamente... Claramente, no puedo hablar, no puedo hablar, no me dejan hablar. ¿Pregunta? ¿Cómo, cómo? No puede hablar, pero ¿qué pasa con la judicial? O sea, ¿qué pasó ahí? Y nada, filtraron información. Igual yo me pregunto, ¿está mal también que las chicas se quieran involucrar en la salud del padre si es que no pueden porque la actual mujer no las deja? A las hijas de Maradona, perdón. Mucha gente criticó a las hijas de Maradona porque no se involucraron. Y ahora ellas que van a la justicia y dicen, che, yo quiero involucrarme en la salud de mi papá. ¿Qué no pueden? ¿Querés comparar el tema de las hijas de Maradona? Las hijas de Maradona... No, no, pero se involucraban. Pasa que no podían llegar a su padre, chicos. No, bueno, pero digo, estas hijas están diciendo, vamos a la justicia. La hija de Maradona... Claro, ahí está, pero está bien lo que dice. Sí, perfecto. Yo te digo, cuando entremos en el tema Maradona, hay audios donde las hijas de Maradona se comprometieron a cuidarlo cuando le dieran el alto y después lo abandonaron. Bueno, espera, espera, un segundo, un segundo, estamos todos muy entusiasmados, pero vamos con otro textual de Elba Markovic que habló hoy justamente con Damián Rojo. Dale. A ver, después de que me tiró que las hijas de Jorge me quieren ver muerta, imaginate que la charla fue por ese lado, por ese tono. Ella me contó que, inclusive, para sumar esto y en gente que se lo contó, alguien de dentro del hospital italiano, cuando la nata todavía estaba en el hospital italiano, y recordemos que nosotros hemos visto imágenes de Elba... Ah, y haceme acordar sobre un video que tenías vos, tengo algo para contarte, para ponerle audio a ese video. Pero en esto, sobre esto de que la quieren ver muerta, contaba que alguien que estaba trabajando dentro de la clínica, que no tiene buena relación con las hijas de la nata, o en realidad no tiene relación, se indignó y por eso no tiene buena relación cuando las escuchó muertas de risa decir, si se muere Elba, encima la heredamos. No, y mucho más, y mucho más, estos son impactores. A ver, si se muere Elba, a ver si entienden esto, si se muere Elba, encima la heredamos. Elba tiene hijos. Un 33%, a ver, ella tiene dos hijos menores. Si hoy Elba, que esto lo digo yo porque lo sé, tiene un gran patrimonio, no digo como el de Jorge, pero no tan lejos del de Jorge, Elba, Marco Echio, antes de la nata, tiene varias propiedades, tiene herencias que ha cobrado diferentes, perfecto, te dejo dudar, cómo no, yo te digo, tiene varias propiedades, tiene dos herencias muy importantes familiares que cobró más su trabajo, digo, no le falta plata, si hoy a Elba le pasa algo y se muere antes que Jorge la nata, dé lo de Elba un 33% para uno de sus hijos, menor, un 33% para otro de sus hijos menor y el 33% restante es para Jorge la nata. Totalmente, esperá un poquito, porque también Pochi habló con Bárbara la nata, ¿qué hablaste, Pochi? Mirá, lo que me dijo Bárbara la nata... ¿Se puede decir que es un último momento o no? Sí, se puede decir que es un último momento. Dale, ponele el último momento a Pochi de Gossipián. Ella lo que me habla es que ellas con Kiwi y su madre siempre fueron una, y Lola fueron siempre una familia ensamblada, nunca tuvimos problemas. Y me habla como que Elba habría dividido desde el primer día. Dice que con ellas, o sea, con todas ellas, les costó mucho, para ellas no fue una decisión fácil haber tenido que poner un freno. Están con todo este tema hace casi tres meses y medio. Desde que la había conocido la nata, ella habla que habían acumulado ciertas cosas, pero como que esta internación fue el límite. A ver, es exactamente igual lo que cuenta Elba, pero a la inversa. Cuando empezó la relación de Elba con Jorge, le hicieron la cruz, las hijas y las ex de Jorge. Siempre la creemos. ¿Y a quién le creemos? La verdad, a la nata, a la nata, acá no es creer o no creer, es la nata, el que elige, el que decide, el que hace. Por algún motivo, por algún motivo, la nata decidió romper con toda esa armonía que nos venden desde las hijas y las ex y quedarse con Elba y darle el poder a Elba y elegir a Elba. Pero la realidad es que en todos estos años jamás la nata tuvo un problema con sus dos ex mujeres que se haya expuesto ni con sus hijas. Ni con Elba. La realidad es que no, pero disculpen, nunca nos enteramos de un conflicto. De hecho, una de las mujeres le dio... Discúlpeme una cosa, ¿a quién escuchó el juez? A la nata. A la nata. A la nata. Si lo escuchó porque estaba en condiciones de manejar lo que es su lucidez, ¿sí? Respondió la nata. La nata, ¿a quién eligió para que siguiera en su vida hasta que él se muera? A él va a perjudicar. Está bien, pero ¿cuántas personas se enamoran? Hace dos años que se casó con Elba, no es que está hace 20 años. Yo digo, a mí me hace ruido que durante muchísimos años... Pero no importa el tío, no importa. A ver, ¿queremos ver la maradona? No, a ver, ¿queremos de Pampita Morita? A ver, no decide la justicia por antigüedad, ¿entendés? Está bien, pero sí, está bien que vayas por la justicia, pero también las hijas pueden decir, che, yo me quiero involucrar. Bueno, pero no piensan acá en Jorge y no hay un punto intermedio donde puedan convivir las dos partes. Bueno, pero eso lo tiene que decir el juez porque las hijas pidieron, recuerdo esto, que se determine en forma urgente, provisoriamente a las suscriptas como red de apoyo a nuestro padre, el señor Jorge Ernesto Lanata. Y habla principalmente de los tratamientos médicos. Luego habla de los bienes, ¿sí? De su padre. Perfecto, chicos, en este mismo momento, ponés ya el cartel de último momento, en este mismo momento está la señora, Elba Marcovecchio, escribiéndole a Damián Rojo. A ver, esto tiene que ver con algo que comentamos recién, como que las hijas decían que no podían tener decisión o enterarse del tema médico, del tema salud. Y me dice Elba Marcovecchio, tengo todos los WhatsApp donde cada decisión médica las hablaba con el médico personal Pablo Rafaele y con las hijas al principio y después mediante intermediarios. No es cierto que se quedaran afuera de lo que pasaba y de las decisiones. Lo tiene en WhatsApp, en chat, como para comprobar. Pero hay que saber qué fue lo que pasó para que no puedan ni siquiera hablar acerca de la salud de la Nata y que tengan que convocar a un... Yo respeto, pero me da sospecha el silencio. Digo, la respeto mucho a Elba, es una gran profesional, pero había dado cuenta de que la acusaron en los últimos días de llevarle dulces a una persona insulino dependiente. Y de robarle para la acusación ridícula. Está en una denuncia. Ridícula la acusación. Está en una denuncia. De fumarle adelante a una persona que difícilmente podía dejar el hábito del cigarrillo. Casi de empujarlo a una patología más grave. ¿No podría haber hablado en vez de sugerir un bozal legal a todo el periodismo como efectivamente ocurrió? Bueno, ella no lo hizo el bozal legal. Eso es lo que te dice a vos, Camián. A ver. Y eso también es lo que decís vos. Claro. Que comía dulce. ¿A vos te consta? No, que lo obligaba a comer dulce. Que fumaba adelante. Es ridículo. Perdón, no, no. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará ahí. Sí. Las hijas no van de la carita diciendo somos las hijitas de la nata. Van con cinco testimonios firmados ante escribano público diciendo vimos cajas de Maru Botana. ¿Sabés qué? De los testimonios fue su testimonio de Moritán. Le mentía. ¿Sabés qué? Que están las transferencias bancarias de Moritán que se las cobraban. Y entonces te dicen una cosa y hay que ver lo que ponen de los jugadores. Pero vos decís que mienten. Luis, vuelvo a la nata. Tranquilo. Estoy hablando de casos. Caso Maradona, caso Moritán. Te dice, ay, estamos bien. Tengo la alianza puesta. Y el día de hoy se le ha pegado una pata en el culo. ¿Decís que los cinco testigos que llevaron las hijas mienten? No, que hayan visto cajas de Maru Botana no quiere decir que el Vista lo obligara a comer dulces. Es ridículo que a la nata lo obligaran a comer. Pero si yo sé. La nata fuma en lugares prohibidos. Le piden capaz de cigarrillo y no la paga. Está bien, pero si yo sé que vos tenés tú un contexto, una enfermedad, te dice, te puse un riñón todo. Vas y te llevo una torta. Y si me lo pide, capaz que se lo tengo que llevar. No lo sé. No lo sé. La nata es un tipo que insulta a los enfermeros cuando le piden tapar el cigarrillo. Yo no lo haría. Yo me quedaría atrás. ¿Sabes qué? Yo no estaría atrás. ¿Qué está pasando? ¡Calmate! ¡Te deshidrías! ¡Momento! ¡Momento! ¡Párenlos un poco! Necesito ver si te va a dar algo, Ventura. Espera. Echame algo. Vamos a ver nuevamente la nota Bárbara de la nata. Vamos a ver eso, completita. Desde el momento en que Oliver la encuentra a la salida de una actividad. Dale, vamos. Bárbara, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No, no, no voy a hablar. ¿Sabes cómo estás? No, no, no voy a hablar. ¿Puedo ser? No, no puedo hablar. Es que no puedo hablar por el abogado. No puedo. No puedo hablar por el abogado. No puedo hablar por el abogado. No puedo. ¿Pero cómo estás vos? ¿Cómo estás llevando estos días? Bien, pero no... ¿Saber de vos nada más? No, no voy a hablar. No puedo. ¿Pero hablar de vos? No, no quiero. ¿Pero hablar de vos? No, no quiero. No, no quiero. ¿Cómo estás transitando estos días? Con mucho respeto, Barbie. Solamente queremos escuchar... No, no, no. Es con respeto si no me hubieses dicho antes de meterme la cámara en la cara. Pero queremos escuchar cómo estás, cómo estás llevando estos días. No puedo hablar. No puedo hablar. Bueno, gracias, Barbie. Disculpá, eh. No puedo hablar por el abogado. No puedo. No, no voy a hablar. No puedo. No, no quiero. No puedo hablar por el abogado, dice. No puedo hablar por el abogado, claramente. Sí, Nati, ¿qué era lo que decías? Que no la dejan hablar, claro, por la denuncia que... Exactamente. Ahora, algo están de acuerdo, ¿no? Bárbara y las hijas de la nata con Elba. Elba dice, me quieren ver muerta, y las hijas sugieren, a través de los testigos, que de alguna manera su esposa tenía actitudes empujándolo a un estado más grave de salud. Sí. Ambas se están acusando de algo jodido públicamente, no lo estoy inventando. Igual, chicos, está perfecto, ¿no? Igual convengamos en que el peor daño se lo hizo Jorge Lanata, lamentablemente, con toda su brillantez intelectual, momento, lo hizo fumando la cantidad que ha fumado, tomando las drogas, digamos, eso, una torta de malo, no lo puede matar. No, perdón, y antes de conocer a Elvita. ¿Eh? Y antes de conocer a Elvita. O sea, cuando Elvita conoce a Lanata, ese cuerpo ya estaba todo dañado. Hay un delito que si estuviera Diego, me daría el encuadre legal, que hay una persona recuperada de la cocaína que por más que haya dejado, si yo le pongo un gramo de cocaína, la estoy induciendo al consumo. Sí, sí, sí. Pero Luis, no solo la cocaína, andá a preguntar a todos los que estuvieron cerca de Maradona, cuando pedía Maradona, que salían todos corriendo a traerle. Está bien. Andá a decirle a Elgordo Lanata, que se lo imitaba a los premios marticieros. Pero es el delito proverle. ¿Sabés qué? Poneme al lado de una ventana para que pueda fumar tranquilo. Andá a decirle a Gustavo Zopovi y preguntarle al padre, Gerardo Zopovi, en terapia intensiva, le hacía traer los fasos para fumar en terapia. Igual que Lanata. De todos los casos extremos de adicción, sí. Todo el entorno de las chicas, de compañeros de Lanata, salieron muchas periodistas amigas, salieron a bancar a las hijas, digámoslo también. Está bien, pero ¿en qué? No, bueno, pero claramente, mucha gente que lo conoce y que lo acompaña, no importa. Y la justicia qué tal. Pero claramente, mucha gente... No importa, no importa. Pero la justicia todavía no dijo nada. La justicia todavía no dijo nada. No sabemos qué va a decir la justicia. Pero, Pochi, a bancar a Lanata... Todavía no sabemos. Pero esperamos a Lanata. Pero yo lo que estoy diciendo es que si el entorno más cercano de Lanata, histórico, de amigos periodistas, amigos de las hijas, bancan a las hijas y a la mujer se exigenen... Pero ¿bancan a las hijas en qué? ¿En lo que quiere Lanata? O sea, los amigos de Lanata... Si Lanata quiere a Elvita, quiere a la poeta. Pero Elvita no le puso una torta a Maru Botana para que le firme un poder. Un segundo, por favor. Por favor, ¿me pasás otro texto artículo a Marco Vecchio? Es tremendo. ¿Es peor que todo lo anterior? No sé si peor, no sé cómo catalogarlo. Pero tiene mucho que ver, y Luis, acá ayúdame, ¿vos te acordás que hablaste de un video el primero de septiembre en donde la imagen se veía a Bárbara corriendo a Elvita, Elvita yéndose gesticulando que no, que no. Moviendo la mano, que no la siga. Perfecto. Me cuentan lo que decía Bárbara mientras la corría y por eso Elvita hacía ese gesto de no, no. ¿Y saben cuál era la frase más fuerte de las que dijo en esa salida del hospital? Y es uno de los momentos claves para entender por qué no hay vuelta atrás y por qué ya van a hablar solo a través de abogados y es muy difícil que puedan hablar entre ellas. La frase fue, esperá que te digo por qué, la destaqué. ¿Cuál hizo, no? Sí, quiero ser exactamente textual. Textual, claro. Por las buenas o por las malas te vas a separar de mi papá. Eso es lo que le gritaba mientras iban caminando y Elva se iba y hacía que no. Eso era lo que le estaba diciendo. Bárbara le gritaba, por las buenas o por las malas te vas a separar de mi papá. Y días después le llegó algo al teléfono de Elva enviado por parte de las hijas que no puedo contar qué es, pero que tiene que ver mucho con eso. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Con que iban a hacer todo para que por las buenas o por las malas se separen Elva? Pero para Elva está dando cuenta entonces que todo lo filtrado y hasta esta misma charla formaría parte de una operación en su contra para que ella deje a la nata. A ver, operación... A mí me parece que ella está poniendo las hijas, ella no es tonda, me parece que está poniendo las hijas en un lugar horrible sin tener en cuenta lo que dijo Jorge. La hija también la pusieron en un lugar horrible a Elva. Perdón. Las hijas también la pusieron en un lugar horrible a Elva. ¿Qué hace algunos días? Ahí es una mujer grande. Por favor, un segundo, por favor. Recuerden claramente, Diego Esteves dijo acá empieza una guerra. ¿Se acuerdan que dijo así? Sí, claro. Pensábamos que estaba exagerando un poco. Esto es una guerra, no van a parar de un lado y del otro. ¿Por qué vos estás tan enojado, Ventura? Estoy enojado, ¿sabés por qué? Porque de estos casos yo ya transité 20. 20 casos de familias ensambladas, las guerras internas que todo el mundo, ah, es un amor. Y de por atrás, pum, te la mandaron a guardar. ¿Sabés qué? No, no, fenómeno. Es la persona en su sano juicio que el señor Jorge Lanata eligió para que viviera el resto de su vida. ¿Estás enojado con las hijas de Lanata? No, estoy enojado con el medio. El medio que transpone un montón de cosas, inventa una figura legal de el bozal legal, que no existe en la justicia. ¿Quién es bozal legal? De acá tenés bozal legal, ¿sabés? No existe, no existe el bozal legal. Pero fue la justicia, no fue los medios quienes pusieron lo del bozal legal. No, no, no. No, alguien lleva la denuncia. ¿Quién denuncia? Las hijas de... Ah, denuncia a las hijas. No, 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 él va. Primero las hijas, primero las hijas, primero las hijas, primero las hijas y después él va. Después él va. Acciona, devuelve, devuelve porque la están atacando a ella y devuelve. Entonces ponen, ponen, digamos, en la balanza a la justicia. La justicia, ¿qué es lo que dice? Ah, sí, se podía haber tomado un mes y medio la justicia para decir, mire, el bozal legal no existe, no se lo tomó la jueza, ¿qué? Le gano a la rapidez. Voy y lo voy a ver con un perito a que lo revisen a la rapidez. Perdón, perdón, perdón. Nosotros no pudimos hablar el día de la nata. El bozal existe, de hecho... Es una cautela. Es una cautela. Es una cautela, exacto. Existía, existía. El bozal legal existía. Lo que existe, ¿sabés qué? Acá no se podía hablar. Disculpame, disculpame, ¿querés que hable 500 veces en un tipo de bozal legal? 500 veces. El tema es que después te hagas cargo de la decisión judicial. ¿Qué pasa, Luis? Luzmila Córdoba, acá está Lucila Córdoba, jueza. Lucila Córdoba, la jueza. La misma que se arrepintió de lo que dijo 48 horas después. ¿Dónde empezó todo esto? No empezó ni en un programa de debate político, ni en un noticiero de las grandes corporaciones. Empezó en este humilde programa, donde creíamos que podíamos tener un acto de insurgencia ante una medida que era absolutamente ilegítima, ilegal y que iba contra los derechos de información y de libre expresión. Empezó acá la posibilidad para la que la señora... Mostralo, mostralo. Es este. Y era censura eso. Número 8. Acá está. Señora, qué bueno que repensó la perfecta estupidez que usted quiso hacer con la gente. Si la nata estuviese verdaderamente en pie y laburando, como siempre, se reiría, rompería esto. Bueno, eso es lo que le dijeron a la jueza el sábado. Vos podés tener mil diferencias. Cuando lo llevan de nuevo al italiano, que una le niega a la otra la posibilidad de acompañar al ascensor al padre, que estaba crítico, yo pateo el ascensor. No espero una jueza mamarracha que dicta esta coalición. Yo pateo el ascensor. Si está mi viejo, rompo una puerta. Totalmente. Me importa tres huevos lo que opine la última esposa de mi viejo. Hacés todo eso, patear puertas, agarrar en la zona para el médico todo y después, ah no, hay que respetar el gozal legal.